Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en ZT Blade A7S. Para eso hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones. Ahora hay que deslizar hacia la izquierda y la opción de grabar la pantalla se encuentra aquí. Pulsamos la opción para activar la grabadora. Aquí podemos desactivar el micrófono. Y aquí empezamos a grabar. Como ves el teléfono ya está grabando. Aquí terminamos la grabación y el vídeo se guarda en nuestra galería. Ahora abrimos fotos y el vídeo se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.